En esta oportunidad, o sea, es la Secretaría de Niñez quien ha realizado una convocatoria pública para todas aquellas personas que tengan interés en participar en un programa que se denomina Familia para Familias. La particularidad de este programa es que se desarrolla bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, es decir, de la parte administrativa, y que consiste particularmente en todas aquellas personas o grupos familiares de cualquier género que quieran acoger, recibir a niños, niñas o adolescentes que transitoriamente tienen que ser separados de su centro de vida por cuestiones que tienen que ver con vulneración de sus derechos hasta que se resuelve su situación, es decir, relacionada con esta vulneración, ¿no es cierto? La función que cumplen estas familias de contención, estas familias transitorias, es justamente, es una función que tiene que ver con el cuidado, con la contención de los niños, niñas y adolescentes durante este proceso hasta que se resuelve esa situación. ¿Hay muchos casos de estos morteros y región, de estas situaciones que suceden? En general, sí. Por suerte, en los últimos tiempos han descendido un poco los casos que llegan al juzgado. Es decir, la Secretaría de Niñez, conforme lo establece la ley 9944, tiene la facultad y tiene la autoridad, digamos, para intervenir en distintas situaciones y en distintos niveles. Entonces, son aquellas medidas como más extremas que implican una separación del niño, niña o adolescente de su grupo familiar, ya sea nuclear, es decir, cuando viven con su papá, su mamá, su abuela o su abuelo que los crió toda la vida, un tío o lo que fuere, o esa familia extensa, es decir, que ya permanen, o sea, no permanecen durante un tiempo con el papá o con la mamá o con la mamá o con quien viva, pero viven con la abuela o con un tío, pero quedan dentro de este ámbito familiar. Hay una regla que es que quien, o una disposición legal que establece que quien se incorpora a este programa de familias para familias o familias de acogimiento, luego no puede adoptar al niño, niña o adolescente que recibió y que, no sé, a la que contuvo. Así está establecido por la él. Obviamente que han habido y existen excepciones que apuntan por ahí a los tiempos o que apuntan a lo que se llama el principio de realidad del niño o el interés superior del niño, o sea, por distintas cuestiones que son muy variadas, o sea, que por ahí son muy profundas y que llevan o motivan a que estas familias que incluso muchas veces ingresan al programa no con una voluntad de adoptar, sino con una voluntad justamente de brindar una contención momentánea o transitoria, digamos, independientemente de que en muchos casos luego sigan teniendo contacto con estos niños o adolescentes que luego, que ellos en su momento tuvieron en sus hogares, pero no con la finalidad de adopción. ¡Gracias!